Siguiente. ¡Troom Trick! Hoppy, aquí está tu bebé. Por favor. Gracias, doctora. Adiós. Ahora es turno de mi bebé. Maravilloso. ¡Troom Trick! Ponte cómodo. ¡Guau! Gracias, doctora. Ahora es nuestro turno, campeón. Mira quién es. ¡Troom Trick! ¿Error? ¡Qué raro! Esto nunca había pasado antes. ¿Qué le pasa a la máquina? Oye, ¿qué pasa? ¿Está rota? Lo siento, la arreglaré. ¡Oh! ¡La tengo! ¡Piu! Puedes llevártela. ¡Oh! ¿Qué clase de servicio es este? No la llevaré. Por favor, no te vayas. No, esto es inaceptable. Por favor, espera. Oh, lo siento, cariño. Yo te cuidaré. Por fin estamos en casa. Espero que te guste estar aquí. Oh, casa. Conoce a mi bebé. ¿Qué? ¿De dónde salió eso? Shh, cariño. Debes tener hambre. Aquí tienes un poco de leche. Solo para ti. Vamos, cariño. Guau, mira cuánto has crecido. Sujeta esto. Tengo una idea. ¿Dónde está? Oh, sí. El elixir de velocidad. Con esto terminaremos mucho más rápido. Guau, ¿puedo intentar? Hmm, demasiado tarde. Guau, qué oleada de energía. Tanto poder. Muy bien. Turn trick. Listo. Desbloqueamos el siguiente punto. Oh, ahora las orejas. Qué bonito. Me encanta. Oye, catnappy. Gracias por la ayuda. Miau. ¿Qué te pasa? Espera. Lo tengo. Oh, no saltes. Miau. Ah, para. Deprisa. Vas a llegar tarde. Bájate ya. Oh, un momento. Oh, qué luz tan genial. Espérame fuera de la puerta. Por favor, siéntate. Oh, qué divertido. ¿Qué te trae por aquí hoy? Oh, no puedo irme. Oye, estoy aquí. Ja, ja, ahora está aquí. Oye, basta. Hopi. Date la vuelta. Ah, esto me pone nerviosa. Hopi. Oh, ¿hay corriente de aire? Ah, no te oigo. ¿Hay algo mal con mis orejas? Lo siento, lo arreglaremos. Mmm, ¿qué debo hacer? Oh, esto debería ayudar. Por favor, levántate. Confía en mí. ¿Qué está diciendo? Las herramientas están listas. Espero que tú también. Oh, tal vez no. Tengo miedo. Será rápido. Lo haces bien. Solo un poco más. Listo. Esto debería estar mejor. Oh, me gusta. Gracias, doctora. Cuando quieras. Es todo. Oh, estábamos buscando las orejas. Se las mostraré a la bebé. Perfecto. Sí, solo que la forma no es del todo correcta. Tengo una idea. ¿Puedes convertirlas en orejas de gato? Claro, solo pónlas en mi boca. Así de fácil. Atrapa. Un juguete nuevo. ¡Ah! ¡Oh, no! Mmm, qué sabor tan raro. Espero que el bebé esté bien. Mmm, aquí tienes. Oh, no está mal. Genial. Le mostraré a la bebé. Simplemente increíble. Bebé, ven aquí. Tengo una sorpresa para ti. Orejas. Guau, ¿puedo probármelas? Oh, ahora vivo en las orejas. Te ves perfecta. Igual que yo. Mira, el siguiente punto. ¿Qué es eso? ¿Un cinturón? Perfecto. Sentémonos. Quiero mostrarte algo. Espera. Hace tiempo que no las abro. ¡Qué asco! Hasta las arañas murieron porque eran viejas. Oh, aquí está mi álbum. Mira. Tenía todo tipo de cinturones. Incluso uno lila. Oh, ¿entonces debo aprender karate? Sí, comencemos a entrenar. Estilo catnap. Miau. Ataque. Guau, ¿puedo hacer eso también? Miau. No está mal. Repite después de mí. Da un paso adelante. ¿Así? Sí, ahora ataca. Lo tengo. Buen trabajo. Te ganaste tu cinturón. Tengo una idea. Casa. Pasó la prueba. Trump trick. Guau. Gracias, casa. Eres la mejor. Casi llegamos al final. ¿Un collar? ¿Quién es ese? ¿Hola? Sí. Mamá, ¿es el hospital? Oh, ya voy. Pásame el teléfono. Hola. Deprisa, por favor. Aquí estoy. ¿Llamaste? ¿Qué pasa? Ah, mi pierna. Me duele mucho. Me duele. No te preocupes. Te la quitaré. Todo estará bien. No la toques. Está bien, soy médico. Ah. ¿Y ahora qué hago con ella? Tengo que pensar. Tengo una idea. Esto la distraerá. Mmm, qué rico. Ahora puedo trabajar. Empecemos. Afloja la trampa. Perfecto. Ahora el vendaje. Genial. Solo necesito envolverlo. Espera un poco. Perfecto. Se curará pronto. Ten más cuidado la próxima vez. ¿Te sientes mejor? Mucho mejor. Esto es para ti. ¿En serio? Me pregunto acá y dentro. Gracias. Veamos cuál es la sorpresa. Oh, ¿hay un candado? Fiu, no puedo abrirlo. Está apretado. Ábrete ya. Bien, ¿qué tal esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ups! Revisa la caja para ver si hay pistas. Está bien. Oh, sí. Tienes razón. Chicos, por favor, ayúdenme. Denle me gusta a este video para que podamos averiguar qué hay dentro. Denle me gusta a este video. No podemos hacerlo sin ustedes. Solo unos cuantos me guste y la caja se abrirá. ¡Wow! ¡Se abrió! Muchas gracias. Vamos a abrirla. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Wow! Ahora podemos hacer un collar. ¡Wow! ¿Con qué color debería empezar? Hmm, probemos con el amarillo. ¡Ups! Ahora gira la tapa. Vierte la silicona. Tenemos que secarla. Oye, ¿está roto el secador? ¡Enciende! ¡Oh! ¡Basta! ¡Piu! ¿Mi cara sigue aquí? ¡Oh, catnap! ¿Me ayudas? ¡Claro! ¡Maravilloso! Gracias por la ayuda. Cuando quieras. ¡Qué belleza! La luna quedó perfecta. Solo falta conectarla. ¡Drum trick! Oh, sí. Eso la hace aún más bonita. A la bebé le va a gustar. Oye, pequeña. Tengo un regalo. Probémoslo. ¡Wow! ¡Qué suave! ¡Genial! ¿Qué queda? Oh, tengo mucha sed. Mmm. No. Catnap y para. No bebas de ahí. Mejor aléjate. ¡Drum trick! ¿Por qué eres tan traviesa? Solo quería beber. Te dijimos que no bebieras. ¡Miau! Oh, eso no servirá. Eres una catnap. Pero sé qué hacer. Primero un baño. ¡Oh, genial! ¡Wow! Mira el slime. ¡Genial! Me gusta mucho. ¿Qué sigue? ¡Vamos rápido! ¿Casa? Oye, estoy atascada. Bebé, déjame ir. No te estoy sujetando. ¡Oh! Bien, continuemos. ¿Qué hago? Afila tus garras. Sí, lo tengo. Señor Miao. ¿Qué dices? Lo haces bien. Solo un poco más. ¡Wow! Patas de verdad. Muchas gracias. Cuando quieras. Ahora la manicura. Sumerge tus manos. ¡Uh! ¡Wow! Eso es genial. ¡Wow! Se ven peligrosas. Justo lo que necesitaba. Ahora soy un gato de verdad. Sí. Afilemos las garras. Mamá, ¿qué fue eso? Veamos. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Uf! ¿Estás bien? ¡Oh, gracias! ¡Rápido, acuéstate! ¡Fiu! Muy bien. Déjame echar un vistazo. Por favor, doctora. Gracias, cariño. Primero hagamos una radiografía. ¡Ajá! ¡Todo claro! Una lesión cerebral. ¡Qué horrible! Necesitamos un vendaje. Un vendaje servirá. ¿Puedo ayudar? Sí. Envuelvele la cabeza. Entendido. Muchas gracias. Eres la mejor. Esto es para ti. Gracias, Huggy. Jugaremos con esto. ¡Maravilloso! Está bien, debo irme. ¡Wow! Eres mi heroína. ¿Cómo te sientes? Vamos, cariño. ¿Necesitas esto? ¿O muletas? Eres genial. ¿Qué harías sin ustedes? Sí, funcionó. Espera, no puedes correr. Cuídate, que luego tenemos que colgarlo. Hay un hogar genial. Oh, ¿qué pasó? Doctora, ayuda. Estoy atascada. No puedo salir de aquí. Por favor, ayuda. No te preocupes. Todo estará bien. ¿Ves? Oh, doctora, eres la mejor. Pssst. ¿Qué me está pasando? Oh, ¿qué es esto? Un cable. Interesante. Conectémoslo y veamos qué pasa. Oh, está conectado. ¡Wow! ¿Y de dónde vienes? Muy bien. ¿Quieres resolverlo? Te metiste con la equivocada. Toma esto. Doctora, ¿se encuentra bien? Parece que necesitamos otro médico. ¿Es todo lo que tienes? Ja. ¿Estás aquí? Oh. Sí, lo oíste. ¿Viste esa pelea? ¿Cómo estás? Me siento mucho mejor. Ja, ja. Oh, esto es para ti. Aquí tienes. Maravilloso, gracias. Primera paciente terminada. Trump trick. ¿Hola? Sí, voy en camino. Vamos. Creo que estoy aquí. Oh, no. ¿Qué pasó aquí? ¿Coggy? Doctora, ¿estás aquí? Deprisa, por favor, ayuda. Sepárame. Oh. Muy bien, voy a intentarlo. Veamos qué tenemos. Una soga. Perfecto. ¡Kia! Ah, espera. No te resistas. Ja, qué terco. Quizás no. Demasiado tarde. ¿Por qué no funciona? Quizás podamos intentar algo más. No puedo soportarlo. Y ya tengo hambre. Sálvame. Muy bien, necesito pensar. Tengo una idea. ¿Dónde estaba? Lo encontré. Esto debe ayudar. Uno. Oye, Hoggy. Oh, qué lindo par. Dámelo. No, no. Intenta tomarlo. ¿Qué? Devuélvelo. Mira, está solo y son dos. Trontrek. Dámelo, por favor. Dámelo. No, es mío. Tómalo. Funcionó. Oh, qué rico. Mmm, qué olor. Dame más. Ja, ja. Qué gracioso. Cuídate. Fiu, qué día. Oh, ¿quién queda? Hmm, ¿quién podría ser? Chicos, escriban en los comentarios a quién debería ver a continuación. Doctora, me duele la barriga. ¿Me ayudas? Por supuesto. Vamos a revisar. Ajá. Hmm, qué raro. Ya vuelvo. ¿Todo está bien? Muy bien, hagamos una radiografía. Quédate quieta, cariño. ¿Es seguro? Vaya. No te preocupes, todo estará bien. ¿Lista? Ajá. Presionaré y tomaré la foto. True trick. Ah, listo. Debes tomar estas pastillas. Esto debe bastar. Eww, no quiero. Vamos, cariño. ¿Qué tengo que hacer? Oh, ya sé. Simplemente perfecto. Oh, un hueso. Funcionó. Ahora agreguemos las pastillas. Espero que no se dé cuenta. Hecho. Podemos olvidarnos del dolor. Aquí tienes. Oh, gracias, doctora. Mmm. Funcionó. Oh, se le comió todo. Funcionó. Ahora las pastillas harán su trabajo. ¿Cómo te sientes? Mmm, deliciosas. Me siento mejor. Wow, maravilloso. Doctora, esto es para ti. Wow, gracias, dulzura. Estoy tan feliz. Nos vemos. Miau, sigamos adelante. Drum trick. Oye, Cat Map. Hola, Hoppy. ¿Cómo puedo ayudar? Parece que me quedé sin energía. Ni siquiera puedo cargar mi teléfono. Oh, Hoppy. Recuéstate. Estoy listo. Genial, relájate. Te examinaré. Preparémonos. Haré una incisión. No te preocupes. Oh. Qué desastre. Esto nos servirá. Tenemos que solucionar esto de inmediato. Limpiemos el desorden. ¿Cómo te gustó aquí? Espera un poco. Qué desastre. Qué asco. Espero que te sientas mejor. Ahora conectemos los cables. Veamos si el cargador funciona. Drum trick. Qué raro. Oh, no. ¿Qué debo hacer? Lo tengo. Usaremos un cargador portátil. Drum trick. ¿Sigue sin funcionar? ¿Por qué? Creo que lo sé. Los cables no están conectados. Doctora, ¿terminaste? Piu, espero que funcione. Oye. Refrescate. Alto el paséreo. Quitemos el exceso. Ahora conectemos. ¡Hurra! Funciona. Cargando. Hecho. Todo listo. Drum trick. Levántate. ¡Uh! Cuánta energía. Genial. Qué animado. ¡Guau! Doctora, esto es para ti. Gracias. Maravilloso. Estoy agradecida. A toda velocidad. Oh, creo que me excedí. Otra pegatina. Drum trick. Oh, ¿una llamada? Escucho. Doctora, necesito ayuda. Estoy atascado. Voy en camino. Doctora, deprisa. Oh, pobrecito. ¡Más rápido, ábrame! No te preocupes. Apresúrate. La guardia volverá pronto. Tenemos que darnos prisa. Oh, ¿cómo entraste aquí? ¡Vamos! ¡Oh, un botón! Tengo una idea. Esto debe funcionar. ¿Qué botón lo abre? No funciona. Tengo una idea. ¿Dónde la puse? ¿La encontré? Es filosa. Muy bien, espera. Te sacaré. No te muevas. Drum trick. Mira, se movió. ¿Qué tiene de malo? ¿No se puede abrir? Oh, hay una manera. Chicos, por favor, ayuden. Denle me gusta al video para ayudarnos a liberar a Freddy. Dense prisa, se los ruego. Denle me gusta al video. Oh, se está abriendo. Genial, se mueve. Sí, lo logramos. Gracias, eres la mejor. Debo irme. Oh, ¿qué es esto? Es la pegatina de Freddy. Y lo logramos a tiempo. Bueno, supongo que yo también debo irme. Finalmente. Me asustaste, Candy. Doc, tengo un problema. Una mano funciona y la otra no. ¿Qué podría hacer? ¿La rompí? Echemos un vistazo. Lo tengo. Baja la mano. Drum trick. Sí, debemos solucionar esto. Yo la manejaré. Esta gelatina no pertenece aquí. ¿Ya se ve mejor? Oh, no. Tienes inflamación de regaliz. Es horrible. No puedo ver. Yo me encargo. Debo quitar los dulces viejos y poner nuevos. Ahí vamos. ¿Cómo se siente? Mucho mejor. Genial, intento moverla. Oh, perfecto. Está como nueva. Drum trick. Eres una maga. Pero todavía me duele la mano. No te preocupes. Un yeso de gomita lo arreglará. Eres increíble. Muchas gracias. Oh, casi lo olvido. Tengo algo para ti. Adiós. Realmente necesitaba eso. Es hora de completar la colección. Drum trick. Estoy tan cerca del premio. ¿Alguien me está llamando? Oh. Doctora. ¿Cocky, estás bien? Debo examinarte. Gracias. No te muevas. Suficiente. ¡Achú! Bien. ¿Qué es esto? ¿Cocky? ¿Este es un calcetín? Horrible. Debo ver qué hay dentro. Tal vez no. Ya me siento mejor. De ninguna manera. No te dejaré ir así. No sentirás nada. Inhala esto. No. Es por tu propio bien. Ahora, hora de la cirugía. Hagamos una incisión. Veamos qué hay dentro. ¡Qué desastre! ¿Cocky? ¿Cómo dejaste que tus pulmones se pusieran tan mal? ¿Cómo es que siquiera respiras? Debes solucionarlo de inmediato. Pronto respirarás libremente. Tenemos que limpiar esto. No puedo hacerlo sin una jeringa. Drum trick. Hecho. Pon un parche. Mucho mejor. ¡Guau! ¡Perfecto! Serugía completa. Muy bien, Hoggy. Hora de despertar. ¡Levántate! Oh, calcetín. Nunca nos separaremos. Oh, ¿ya estás aquí? Muy bien, Hoggy. Despierta. Pero estaba teniendo un sueño tan lindo. ¿Fue mejor que esto? Devuélvelo. Gracias, me salvaste. Adiós. Cuídate. Oh, ¿qué es esto? Genial, un ovillo de lana. Oh, tengo un paciente más. ¿Quién es? Oh, bebé. Ayuda a mi juguete. Se siente mal. No hay problema. Considera lo hecho. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Por favor, ayuda. Es realmente malo. Está bien, déjame ver. Pobrecito, ha pasado por mucho. Tenemos que arreglarlo rápidamente. Sostente. Aguanta, cariño. ¡Hurra, lo lograste! ¿Lo dudaste? Me siento mucho mejor. Ayudaste mucho a mi amigo. Tengo que darte esto. Una calcomanía es tuya. Genial. Era la que necesitaba. Ahora veamos cuál es el premio. Drum trick. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué hay dentro? Bebé, ¿quieres abrirla? Hagámoslo. Vaya, entradas para el parque acuático. Genial. Y son dos. ¿Puedo ir contigo, por favor? ¿De verdad? ¿Cómo puedo decir que no? Vamos. Sí, tú y yo nos divertiremos mucho. No perdemos el tiempo. Drum trick. Wow. Creo que nosotros también deberíamos ir. No veo catnap. Wow. Wow. No corran. Revisión. Entren. Wow. Soy la siguiente. Alto. ¿Algún problema? No pasarás. Catnap no está permitida. Pero también quiero ir al parque acuático. ¿Quieres refrescarte? Toma esto. Oye, alto. ¿Qué has hecho? Oh. Wow. No la molestes más. ¿Entendido? Vámonos. Haremos nuestro propio parque acuático. Wow. Está bien. Adelante. Empecemos. Mira. Drum trick. Wow. Wow. Genial. Es muy grande. Lo hicimos. Abramos el siguiente. Sé qué hacer. Oh, esta es figura pequeña. Claro. Esto ayudará. Bien. Intentémoslo. Así. Vamos. Oh, lo tengo. Oh, no puedo más. No puedo. Oye, solo un poco más. Está bien. Drum trick. Lo hicimos. Lo hicimos. Genial. Wow. ¿Por qué está congelada? Bueno, bueno. Aquí están. Ja, ja, ja. Oh, no, chica. ¿Qué haces aquí? Hora de nadar. Apártense. ¿Qué haces aquí? ¡Alto! ¡Trum trick! ¡Qué pesadilla! Pobre chica. Estará bien. Fiu. Al menos podrían calentar el agua. Pero, ¿cómo lo hacemos? Hmm. Tengo una idea. Cambiemos el clima. Wow, es brillante. Pero parece que está ayudando. Hace un poco de calor. Vamos a arreglarlo. ¿Y bien? ¡Ah! Oh, no. Estoy mojada. ¿Por qué? ¿Qué? Ups. Tenemos que arreglarlo. ¡Drum trick! Oh, es justo lo que necesitamos. Déjame ayudarte. ¿Y bien? ¿Lista para sacar tus garras? Hágamoslo juntas. ¿Bebé? ¿Bebé? ¡Miau! Estoy totalmente armada. ¡Súper garras! Bebé, cuidado. Oh, gracias. ¡Ah! Bueno, mi momento ha llegado. A una garra. ¡Miau! Me estaba preparando para lo peor. Vamos con fuerza. Tranquila. ¡Drum trick! ¡Genial! ¡Wow! Ahora vamos a pintar. Nuestro color favorito. ¡Wow! Bebé, increíble. ¡Wow! Hermoso. Genial, ¿no? ¡Miau! ¿Te gusta mi atuendo? Sí, te ves hermosa con él. Pasemos a la siguiente tarea. ¡Drum trick! ¡Necesitamos un tobogán! ¿Qué pasa, bebé? ¡Ayúdame! ¡Sí! Por favor, no saltes. Podría ser peligroso. ¡Bebé! ¡Wii! ¡Te lo advertí, bebé! ¿Dónde estás? ¿Cómo voy a encontrarla? ¿Volverá? ¡Qué aburrido! ¡Wii! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡Fue genial! ¡Eres muy valiente! ¡Miau! Pero no olvides que aún necesitamos un tobogán. ¡Oh! ¡Es pesado! ¡No puedo moverlo! ¡Ugh! ¡Déjame ayudarte! ¡Tira! ¡No está funcionando! ¡Oh! ¿Qué? ¡Hola! ¡Ups! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Oh, cielos! ¿En qué estaba pensando? Oye, tu tobogán es estúpido. Nunca volveré. ¡Auch! ¡Adiós! No te necesitamos. No puedo esperar para probarlo. ¡Yay! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Fue genial! ¡Miau! ¡Genial! ¡Veamos qué sigue! ¡Trump Trick! ¡Oh, bebé! ¡Tenemos otra tarea! ¡Veamos! ¡Ahí está la tabla de surf! ¡Oh! ¡Sirena más hermosa! ¡No es encantador! ¡Todos los peces estarán celosos! ¡Oye, Sirena! ¡Mira lo que tengo! ¿No ves que estoy ocupada? ¡Hagamos un intercambio! ¡Un espejo por un espejo! ¿Qué dices? ¡Debes estar bromeando! ¿No? ¿Por qué es tan grosera? ¡Oh, solo vete! ¡Pero en verdad necesito la tabla! ¡Se me ocurrió algo! ¡Veamos! ¡Perfecto! Ni siquiera lo notará ¡Genial! ¡Oye, Sirena! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¡No me molestes! ¡Ah, qué horror! ¿Realmente es mi reflejo? ¡Es una pesadilla! ¡Adiós! ¡Buen trabajo! ¡Ahora la tabla es nuestra! ¡Bebé, la tengo! ¡Vamos! ¡Oh, hola! ¡Yo también estoy preparada! ¡Cool! ¡Hora de surfear! ¡Estoy lista! ¡Wow, se ve increíble! ¡Ahora es mi turno! ¡Ahora es mi turno! ¡Drum trick! ¡Lindo, ¿eh? ¡Wow! Ahora podemos pintarla La tabla será aún más linda ¡Fabuloso! ¡Y los toques finales! ¡Wow! ¡Eres muy lista! ¡Agárrate fuerte! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Chica! ¡No es el mejor lugar para esto! ¡No me molestes! ¡Me estoy relajando! ¡Y nosotros estamos trabajando! ¡Espera un segundo! ¡Oh, mami! ¡Oh, no! ¡¿Qué has hecho?! ¡Nuestra piscina! ¡Catnap rápido! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Qué pesadilla! ¡No puedo ver! ¡Resiste, bebé! ¡Arreglaremos todo! ¡Chicos, por favor! ¡Denle me gusta a este video para detener la fuga! ¡No podemos hacerlo sin ustedes! ¡Por favor! ¡Oh, muchas gracias! ¡Hecho! ¡Piu! Pensé que era el fin ¡Ánimo, bebé! ¡Mira! ¡Drum trick! ¿Por qué tan triste? Mi juego seguro te alegrará Intenta darle a los objetivos ¿Quieres jugar? Toma una pistola de agua ¡Gracias! ¡Tengo la mía! ¡Empecemos! ¡Drum trick! ¡Uh! ¡Ganamos! ¡Genial! ¡Ahora yo! ¡Drum trick! ¡Guau! ¡Oh! ¡Peses! ¡Increíble! ¡Drum trick! ¡Otro premio! ¡Guau! ¡Mira! ¡Dulces! ¡Genial! ¡Oh! ¡De nuevo! ¿A qué vine? ¡No nos molestes! ¿Quieres problemas? ¡Ya! ¡Ya basta! ¡Estoy harta! ¡Aléjate de mí! ¡Lárgate! ¡Oh! Esto puede ser útil ¡Déjamelo a mí! ¡Con gusto! Corta un triángulo en el vaso Y uno más ¿Necesitas marcadores? ¡Gracias! ¡Sí! Ahora dibujemos los ojos ¡Se ve tan lindo! ¡Mini catnap! ¡Miau! ¡Drum trick! ¡Es para ti! ¡Oh! ¡Genial! ¡Gracias bebé! Tenemos nuestros propios vasos personalizados ¡Hora de refrescarse! ¡Gracias bebé! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Sírvete! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Estoy contigo! ¡Delicioso! ¡Oh sí! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Espérame! ¿Qué está pasando? Solo intenta tomarlo ¡Mi helado! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Oh! ¡No funcionó! ¡Te ayudaré! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oye! ¿Quién eres tú? ¡Ja ja ja! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Regresa! ¡Todo es tu culpa! ¡Qué tonta! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Tengo algo! ¡Oh! ¡Pescado! ¡Dámelo! ¡No! ¡Oye! ¡Devuélvelo! ¡Oye! ¡No es justo! ¿Por qué eres tan cruel? ¡Está bien! ¡Lo alcanzaré! ¡Ja ja ja! ¡Drum trick! ¡Auch! ¡Estas escamas te hacen ver gorda! ¡Ya basta! ¡Ja ja! ¡El pescado es mío ahora! ¡Genial! ¡Me lo merezco! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Genial! ¡Añadamos detalles! ¡Drum trick! ¿No es encantador? ¡Es la tumbona perfecta! ¡Está muy bien! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡Estoy confundida! ¡Bebé, ¿estás bien? ¡Mira, creo que encontré un tesoro! ¡Pero no se abre! ¡Qué candado tan apretado! ¡Ayúdame! ¡Quieres saber qué hay dentro! ¡Necesitarás una llave maestra! ¡Espera, bebé! ¡Wow! ¡Gracias, Catnap! ¡Intentemos de nuevo! ¡Drum trick! ¡Funcionó! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Esto no es un tesoro! ¡No te preocupes! ¡Lo necesitaremos! ¡Drum trick! Solo necesitamos una caja de arena. ¡A trabajar! ¡Oye! ¡Bueno, bueno! ¿Buscaban esto? ¡Es perfecta! ¿Nos la das, por favor? Déjame pensar. Quiero sentarme en la tumbona. Oh, creo que podríamos dejarte usarla. Oh, es tan agradable. Nos ocuparemos de la caja de arena. Derrama nuestro tesoro. Genial, ahora podemos jugar. Vamos a esculpir. ¡Mira lo que hice! ¡Oh, no! ¡No es encantador! ¡Mi tesoro! ¡Es tan lindo! Hay que conservarlo. De acuerdo. Tómalo, chica. Oh, gracias. Ahora el bebé estará muy cómodo. ¡Ustedes son geniales, chicas! ¡Oh, lo logramos! Chicos, vengan aquí. ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Es genial aquí! ¡Es el mejor parque acuático! ¡Cuánta gente! ¡Oh, qué gran parque! Tengo que probar el tobogán. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Prueba esto. Me preocupa nuestro parque acuático. Oigan, chicos. Ella construyó todo esto. ¿Qué? ¿En serio? Sí, hay que felicitarla. ¡Yay! ¡Eres la mejor! ¡Uh! Bebé, es un éxito. Oigan, todos fuera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Saben qué hora es? Dejen de hacer ruido. ¿Está claro? ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Mi bebé! ¿Qué fue eso? Lo siento. ¡No! ¿A dónde fue? Recuperaré el huevo. Quita todo lo de la cabeza. ¿Está claro? ¡Oh, no! ¡Ya están aquí! ¡Cierra las puertas! ¡Rápido! ¡Estuvo cerca! ¡Los odio! ¡Abran! ¡Ah, no pasarán! Oye, ¿qué es eso? Vendrás conmigo. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Gaby! ¡Se la llevaron! ¡Oh, no! Vendrá con nosotros. ¡Ah! Bueno, al menos no fui yo. ¿A dónde la llevan? ¿Qué están tramando? Ah, ¿podemos hablar? Ok. No podemos dejarla escapar. ¡Por favor, no! ¡Será rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Termina con esto! ¿Qué es eso? ¡Qué lindo! ¡Dámelo! El rompecabezas está completo. Freddy, quedémonos con ella. ¿En serio? Creo que Freddy tiene otra idea. Bienvenida a la familia, bebé. De verdad pensé que miras algo terrible. No, vamos a quererte. ¿Cómo? ¿No están bromeando? ¿Estás feliz? ¡Guau, es mi sueño! Tenemos que celebrar. Chicos, muy creativa. Ya haremos un nuevo Freddy. Es todo lo que necesitas. ¿Lista? Oh, ya es de noche. No puedo durar mucho a base de café. Necesito revisar las cámaras. Mmm, despejado. Oh, no puedo mantenerme despierto. ¡Oh, no! Parezco un zombie. No puedo andar así con ojeras. Parece que no hay nadie. Comienza la operación trucos de belleza. El agente Bonnie está listo. ¡Qué bueno que no hay nadie! Primero aplicamos la base. ¡Genial! No nos verás de nuevo. Demasiado café. Mis labios están completamente secos. Me pondré un poco de bálsamo. ¿Tal vez pruebe el nuevo polvo? No, estoy bien. ¿Es Bunny Bunny? No esperaba verte aquí. ¿Un poco de brillo? Oh, gracias. ¿Algo más? Oh, qué agradable. No eres Bunny. ¡Ah! Aún no es terminado. Oh, cierto. ¡Ah! ¡Freddy! Ya no lo necesitarás. ¡Y maquillaje! Oye, vuelve. ¡Ja, ja! Nena, te traje algo. ¡Guau! ¡Es el set de Gaby! Ahora es tuyo. ¿Quieres probarlo? ¡Claro! Empecemos. Cierra los ojos. Seguro te verás genial con tu nuevo maquillaje. Añadamos delineador de ojos. Se ve muy lindo. ¡Genial! Aún no he terminado. Ahora la nariz. ¡Perfecto! Unos detalles más y serás mi copia. ¡Paciencia! Aquí tienes. Solo mírate. ¡Genial! ¿Te gusta mi maquillaje? ¡Lo amo! Yo también, nena. El primer punto completado. No lo dejaré así. Estúpidos animatronics. No saben con quién se meten. Te atraparé, Freddy. Dí adiós a tu cabeza. Es todo. Estoy muy emocionado. Oh, necesito calmarme. Solo hasta el final de mi turno. Finalmente. Olvíde el uniforme. Quiero comodidad. Oh, ¿qué es mejor que el café recién hecho? Juguemos. ¿Es el de nuevo? Mejor lo apago. Oh, tengo una idea. Si tengo un arsenal completo, Freddy no me asustará. Sería genial si fuera un árbol. Necesito algo más serio. Oh, sí. Tengo lo que buscaba. Tus últimas palabras, Freddy. Voy por ti. Oye, despierta. Chicos, ¿cómo despierto a Freddy? Está súper dormido y seguro no me escucha. ¿Qué? Oye, Freddy. Y sí. Oh, no veo nada. ¿Dónde estoy? Ajá. Ajá. Aquí estoy. Fin del juego, Freddy. ¿Qué es eso? Ja, ja, ja. No puedes escapar. Oh, tú sigues. Trump trick. ¿Dónde estoy? Chicos, ayúdenme a salir de aquí. Sus me gusta quitarán esta barrera. Wow, funciona. Oh, debo escapar. Oye, ¿sin carga? Cámara el momento. Vamos. Otro intento. Dele me gusta al video. Oh. Llegas tarde, amigo. Ja, ja, ja. ¿Qué hago ahora? ¿Quise el sombrero? Chica, ¿dónde está? Lo tengo. Tómalo. Oye, quítamelo. Es muy grande. Hmm, deberías crecer para que te quede. Espera, sé qué hacer. Trump trick. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está el fondo? Hay todo un almacén. Bien, último intento. Estoy atascada. Ayuda, el sombrero me absorbe. Wow. ¿Qué es eso? Déjame ir. Duele. Es algo pesado. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Lo tengo. ¿Pero cómo? Ah. Ja, ja, ja. Ah, déjame ir. Ouch. Muerde. Oh, apenas escapé. Debo tener cuidado. Nunca sabes dónde aparecerán. ¿Qué pasa? ¿Tocaste mi sombrero? No me pegues. Qué extraño. Oh, todo está en su lugar. Tú también necesitas un sombrero, bebé. Necesitamos un poco de fieldro. Trump trick. Las tijeras no tienen filo, pero mis dientes sí. Continuemos. Enrollamos el fieldro y pegamos con pegamento caliente. ¡Listo! El cilindro está casi listo. Solo necesitamos detalles. Trump trick. ¿Qué dices, bebé? Pruébatelo. Gracias. De nada. ¿Qué piensas? ¿Me parezco a Freddy? Este sombrero es perfecto. Podemos tacharlo de la lista. La, la, la. Tendré el uniforme más bonito. ¡Oh, sí! Todos sabrán que soy un héroe. El mejor guardia de seguridad del año. Oye, ¿me lo prestas? Aléjate de mí. Bien, suéltalo. ¿Qué haces? Aquí no necesitas tantos movimientos. Gracias por la máquina. Freddy arruinó mi uniforme. Te arrepentirás. Justo lo que necesitábamos. ¿Una máquina de coser? ¿Dónde conseguiste eso? Podemos empezar a hacer el traje. Gracias. Iba a hacerlo yo mismo. Los materiales están aquí. Cosamos el poliésterera tela. ¿Se ve bien? Al bebé le encantará. Oye, ¿quieres probártelo? ¿Hice algo para ti? ¡Se ve precioso! ¡Es perfecto! Siéntate. Somos como dos gotas de agua. ¡Me encanta! Ahora solo necesitamos guantes. ¿Dónde los conseguimos? ¡Oh, gran material! Como sea, Freddy está dormido. ¡Trump! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Para de aquí! Quería ayudar al bebé. ¿Cómo más iba a ser los guantes? No con mis pies, obviamente. No te enojes. Oye, ¿esto podría funcionar? ¿Qué? ¿Hablas de mi llavero? ¡Claro! Debo tener cuidado. Podemos comenzar la transformación. ¡Dámelo! Esto debe funcionar. ¡Trump trick! ¡Genial! Es mejor de lo que imaginaba. ¡Listo! ¡Jay! ¡Toma! Eres muy generoso. ¡Gracias! ¡Ups! ¡No! ¡Ah! ¿Chica? ¿Qué has hecho? Arreglaré todo. Paciencia. ¡Vamos! ¿Te sientes mejor? ¡Oh! ¡Mi cuerpo! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Te necesitamos! ¡Te hicimos guantes! ¡Guau! Ahora tengo patas. ¡Arg! Perfeccionar el baile del robot. ¿Qué está escuchando? Oye, chica. Yo también quiero. Mejor no, Freddy. ¿Tienes auriculares más grandes? Estos no encajan. Tendré que quitarme la cabeza. Hablando de orejas, el bebé necesita un par. Quitamos el excedente. Recorta champiñones de cartón. Envuelve en tela de peluche. ¡Genial! ¡Drum Frick! Las orejas están cocidas. Recorta orejas más pequeñas de teloscuera para dar volumen. Usa pegamento para unir las partes. ¡Perfecto! Ahora ponemos todo en la diadema. ¡Drum Frick! ¡Encantador! ¿Y mis auriculares? ¿Cómo escucho música ahora? Genial, ¿no? Oh, bebé. Tienes que probártelos. ¡Guau! ¡Arg! Soy un verdadero oso. Le enseñaré a ese guardia. Todos me tendrán miedo como a Freddy. ¡Chócalo cinco! ¡Es hora de la revancha! ¡Gabriel! ¡Espera! ¡Auch! Me hagas algo estúpido. ¿Recuerdas quién está a cargo? Ah, no necesito tu ayuda. Ya no eres la mejor guardia. Tomaré tu título. ¿Está claro? ¡Vete! Ok. Los guardias no contratan a cualquiera. Pero en realidad necesito un compañero. Este equipo tiene gran historial. Solicitemos refuerzos. Hola, Michael. Te necesitamos. Entra, novato. Hola. Listo y en servicio. Gran actitud. Oye, ¿qué es ese ruido? Revisale las cámaras. Qué extraño. Oye, ¿qué pasa con las cámaras? Hola. ¿También lo viste? ¡Qué miedo! Tenemos que revisar. Eso es terrible. Sella la escotilla. Estuvo cerca. Genial. Ahora es tu turno de revisar. No lo haré. Vamos rápido. Ve tú. No puedo. Yo podría pasarte. De acuerdo. No soy un cobarde. Estoy ciego. Espero que esté bien. Aún no da miedo. ¡Ah! ¡Ayuda! Espera, te sacaré. No te rindas. Gracias, amigo. ¡Ciérralo! Oh, estuvo cerca. Casi me arranca la pierna. Llegaste justo a tiempo. Oh, apuesto a que dolió. Déjame tratar la herida. ¿Mejor? Sí, un poco. Necesitarás esto. Realmente me ayudaste. Mírala ahora. Superamos la primera noche. ¡Uh! Buen trabajo. Marcámoslo en el calendario. Listo. Siguiente noche. Freddy, tenemos otro objetivo. Veamos cuánto tiempo duran estos chicos. Nadie ha sobrevivido las cinco noches. No creo que lo logren. Los tendremos en nuestra colección. ¿En serio? Ya estoy preparada. Te ve delicioso. ¡Alto! No es para ti. ¿Estás en problemas? ¿Por qué tan nerviosa? No me enfades. ¡Auch! ¡Mi cabeza! Ya arrepentirás de esto. Parece que olvidaste quién soy. ¿Te gustó nuestro video nuevo? Entonces, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana. Hasta la próxima.